y de la que emanan regueros de sangre que llegan hasta el codo. Son allá este llamador que representa la custodia del Corpus de Huelva. Es muy fácil hacerle llegar a la gente a su casa, a los que no pueden venir a ver la Semana Santa. Aquí está Nacho Molina, en la mía. Vaya trabajo que se pegan, toda la cuarta. El manda aquí, el manda allí, paso allí, que si llueve, que si no llueve. Esta levanta va por la gente que está en la trastienda de todo esto. Y yo personalmente le quiero agradecer esta noche que está aquí con nosotros, lo que hizo en el concierto de mi padre. Esta levanta va por la gente que se pone delante de los micros, para hacerle llegar a la gente que está en su casa para no poder ver la Semana Santa. Va por todos ellos. Y en especial por Nacho Molina. Todos por igual, valientes. Nadie se duerme, ¿eh? ¡Ahí está él! Estamos de frente. Suavecito, ¿eh? Pues muchísimas gracias por esta levantada que hago ostensible a todos mis compañeros, que son los que hacen posible que todas estas imágenes lleguen a sus casas. Y qué mejor que... o qué honrados nos sentimos de que sea con este Cristo que lleva siglos clavado en la cruz y que tanto representa para los jóvenes. Bueno, la tenemos que ver en el sitio. Bueno, la derecha alante y la izquierda atrás. No se avanza en la delantera, ¿eh? 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 No se avanza en la delantera. Y el ministerio tribunal, ¿eh? El paso va a ir bien siempre. 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 El paso va a ir bien siempre.